Bueno, seguimos, ya sabéis que cuando voy a instalar un programa se me para el vídeo, voy a poner esto aquí para ver si se me para. Esto se instala un programa, tampoco tiene nada del otro mundo, ¿vale? Queda un icono de escritorio, instalar. Esperamos un poquito. Y una cosa que vamos a hacer es que vamos a coger un par de fotillos de aquí. Y vamos a ver luego si el recubra la recupera, ¿vale? Por ejemplo, estas dos, ¿no? Estas dos, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, vamos con estos dos archivos. Lo vamos a pegar aquí. Y vamos a ver si lo recupera. Aquí en D, vamos a hacer una carpeta. Fotos a borrar. Y nos vamos a meter. Hay que recordar que ayer conseguimos recuperar las fotos. Pero para mí que estas dos no... Como lo que pasa es que no. Bueno. Ahí terminamos de instalarlo. Ahí tenemos el programa. Vamos a capturarlo. Voy a ponerlo aquí. Para que le sea un vistazo. Encalador. Ábrelo. Vale. A ver cómo funciona. A ver. Ah, vale. Ya está. O sea, que solo hay que añadir carpeta. Muy bien. Haz clic en Add Folder. Mi carpeta. Selecciona la carpeta que quieras borrar. Pues nosotros me añadimos la carpeta. Equipo de... Foto a borrar. Aceptar. Y. Y haz clic en Selfize Now. Y ya está. Machaca lo fichero ahora. Y ya está. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. Esto es fácil. Vamos a meter. Cabeza de pie de página. Nada más. ¿Estás seguro? Sí. Ya está muy borrado. Ahora si me meto en RQB. Me va a recuperar otros archivos. Pero eso no hay de la japonesa. ¿Vale? Y ya está. ¿